El solar 2.0 es ajustable, removido, misiones y cómodas. Y ya llega a su cuerpo con una segunda forma. La cómoda es una sola vez y la clima es para sígueme. La combinación de ingresos y glándezes hacen de esta una faja mucho más efectiva. Y ya llega a su cuerpo con una segunda forma. La cómoda es una sola vez y la clima es para sígueme. El solar 2.0 es ajustable, removido, misiones y cómodas. Y ya llega a su cuerpo con una segunda forma. La cómoda es una sola vez y la clima es para sígueme. La combinación de ingresos y glándezes hacen de esta una faja mucho más efectiva. Misiones y cómoda. Y ya llega a su cuerpo con una segunda forma. La cómoda es una sola vez y la clima es para siempre. La combinación de ingresos y glándezes hacen de esta una faja muy... Rafa, el látex, eleva la temperatura corporal, ayudando a su instalación. Dos técnicas, un solo producto. Salud. No. 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 Gracias por ver el video.